El Internet está cambiando y evolucionando constantemente, al igual que las exigencias y prioridades de los usuarios. Hoy en día, con los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, el crecimiento del tráfico de pago, y teniendo en cuenta que el 80% de los accesos provienen de dispositivos móviles, y además que el tiempo de atención del usuario se ha reducido, un sitio web debe de ser perfecto. Súper rápido, óptimo para la visualización en cualquier tamaño de pantalla de computadoras. Perfecto en cualquier teléfono móvil que contenga las principales funcionalidades para marketing digital, como la captura de e-mails, de programación, los checkouts, y obviamente que tenga un diseño atractivo. Con esto en mente, Builder desarrolló el Cheetah Website Builder, y como el nombre lo indica, Cheetah es el constructor más rápido que existe hoy. Tu sitio web desarrollado con Cheetah Builder se cargará en segundos, y nunca más perderás dinero o visitantes debido al tiempo de carga. Además, la experiencia de construir un sitio web perfecto con Cheetah es fantástica. Cheetah Builder es el único constructor de arrastrar y soltar que te da total libertad de creación. Simplemente elige una de las múltiples funcionalidades. Arrastra, suelta y edita. Todas las funciones son 100% editables, y con Cheetah Builder incluso puedes editar tus imágenes para crear diseños increíbles. Otra característica exclusiva de Cheetah Builder es la posibilidad de guardar elementos personalizados, en los que, por ejemplo, puedes crear un panel completo y guardarlo como elemento personalizado para usarlo en otros sitios web. Y eso aplica a todos los elementos de Cheetah Builder, cajas, botones, textos, etc. Dentro de Cheetah Builder encontrarás recursos increíbles, como nuestra galería de videos, que te permite crear una web con videos y áreas de formación con un diseño tan moderno como cualquiera de las herramientas de streaming líderes del mercado hoy en día. En Cheetah Builder también tienes recursos profesionales de email marketing. Checkout integrado con más de 15 pasarelas de pagos. iFrame para scripts externos, menús panorámicos, blog y mucho, mucho más. En el área de configuración del website tienes todo lo que necesitas para que tu sitio web sea perfecto en términos de SEO, que es la optimización de motores de búsquedas, así como recursos para instalar scripts, píxeles, crear pop-ups, conectar dominios, subdominios, crear áreas de miembros y mucho, mucho más. Y si aún no te sientes seguro para crear tu diseño, no te preocupes, Cheetah Builder te ofrece más de mil plantillas profesionales y estratégicas para que lleves tu negocio a internet con la mayor calidad y obtengas los mejores resultados. Si el rendimiento, la eficiencia y la elegancia son importantes para ti, Cheetah Builder es tu constructor de sitios web.